¡Buena morena! ¡A mover tu cadera! ¡Con la sonora dinamita! ¡Claro que es mi negro! ¡Ay, el son de los damores! Esta negra se amaña Al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumpia Esta negra es para muy oye caramba Con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita ¡Gosa oye caramba! ¡Con la pollera colorada! ¡Ay, cómo se andunguea Esa negrita soledad ¡Con la pollera colorada! ¡Buena! Yo me llamo cumbia Yo soy la reina ¿Por dónde voy? No hay una cadera Que se esté quieta ¿Dónde yo estoy? Mi piel es morena Como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas Que desde el sol Y mis hombros son un par de maracas Que desde el sol Siento en mi garganta Una fina flauta Que Dios me dio Canto de millo Flor de tabaco Aguardiente y ron Cojo mi mochila Enciendo las balas Rápica el sol Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz ¡Sue, hue, 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 hue! ¡Suena! ¡Baila la cumbia! ¡Cumbia que te vas de ronda! ¡Para, ra, 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 ra Alguien que te va silbando ¡Para, ra, 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 ra Alguien que te va cantando Un día que vas de ronda Canto de amor que nace del corazón Y gira por la noche Su mágica canción Se baña con la estrella El eco de tu voz Algún bohemio que sueña Hacer correr por sus vanas El vino azul de su canto Y de su pena Y sigues detrás de hallada Buscando la madrugada Para perderse en las luces De la alborada En un pueblo olvidado No sé por qué Con danzares de moreno Se dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José No tiene ninguna pena Al parecer Pero las penas te agobian Negro José Es muy feliz Canto, peando, dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Tú eres diablo Pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo le digo Yo le digo Porque sé Amigo Negro José Bueno, y de aquí para adelante Es para amanecer ¡Vamos! Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbiampa Hoy es día de su santo Ahí cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un sancocho Que mantén cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo ¡Fui! Acariciando a mi negra ¡Vamos! Con la jornada dinamita ¡Fui! Con la jornada dinamita